Porque, porque mira ese sentimiento, que se lleva, que se lleva con amor. Gracias, 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 gracias a nuestro Dios. Por permitirme de estar acá, después de muchos años, gracias a todos ustedes, de verdad, de laístas, gracias a Dios porque nos ha permitido, nuevamente, reunirnos acá, con un solo sentimiento, con un solo amor, con una sola pasión, que es el viradismo.